Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Increíble lo rápido que se va una semana cuando hay tantas noticias por contar, tantos temas que comentar, tanta cuba profunda que narrar. Hoy estamos otra vez de viernes, un viernes con café, un viernes con muchísimos deseos de que me acompañen a sumergirme en la realidad de la isla. Un viernes 4 de octubre de 2024 en que ya está listo y servido el cafecito de hoy. Así que me voy a dar este buchito mañanero y sin azúcar. Después de este sorbito largo y amargo, les comento que uno de los trabajadores turcos que había resultado herido en el incendio de una de las patanas de ese país que hace las veces de planta generadora de electricidad anclada en la bahía de La Habana, dado el colapso y el deterioro de las termoeléctricas nacionales. Bueno, pues uno de esos trabajadores turcos que resultó herido, recibió quemaduras en el 37% de su cuerpo en el reciente incendio que se desató en una de las patanas, la más pequeña, pues ha fallecido. Estaba hospitalizado en el centro hospitalario Hermanos Amejeiras de la capital cubana y lamentablemente murió según una información oficial. Le recuerdo que en ese incendio pues había, al menos según los datos oficiales, ocho lesionados, dos eran de nacionalidad cubana y seis eran turcos. Y bueno, pues se estimaba que al menos tres de ellos estaban considerados de críticos, críticos algunos de extrema gravedad, otros críticos en una gravedad media, pero sí con peligro para sus vidas. Ahora ha fallecido uno y bueno, pues no se han dado más detalles hasta el momento de qué causó este incendio. O sea, los detalles de la investigación, dónde estaban ellos cuando ocurrieron las primeras llamas, qué detonó el incendio, fue una negligencia, quiénes estaban implicados en esa negligencia o no. Y esto me temo que va a caer en la misma nebulosa que otros acontecimientos anteriores que le han costado la vida a tantas personas. Estoy pensando solo en dos ejemplos. Uno de ellos en mayo del año 2022, cuando explotó el Hotel Zaratoga llevándose por delante la vida de casi 50 personas. Unos meses después, en agosto de ese mismo 2022, ocurrió el incendio de los supertanqueros de Matanzas, que ya sabemos ocasionó un saldo trágico, especialmente entre jóvenes que estaban en el servicio militar obligatorio. Entonces, de aquellas investigaciones, incluyendo también la caída de un avión en mayo de 2018, bueno, pues de aquellas investigaciones que supuestamente se iban a hacer, no tenemos noticias finales hasta el momento. Tanto es de calcular que con este incendio en una de las patanas turcas de La Habana también ocurrirá lo mismo. Silencio, secretismo, falta de transparencia y probablemente, bueno, ningún tipo de indemnización, al menos para los cubanos implicados en este accidente. No se ha hablado hasta ahora de cómo va a ser la rehabilitación, el cuidado de estas personas que ya han sido dadas de alta a los pacientes nacionales, pero probablemente tengan secuelas físicas y mentales producto de este incendio en la patana turca. Entonces, bueno, pues habrá que esperar, pero al menos ahora que está involucrada una parte extranjera, es probable que la prensa turca sí dé más detalles. Esos detalles que ningún periodista oficial se atreve a levantar el teléfono, llamar al Ministerio de Energía y Minas y preguntarle al ministro, emplazar al ministro sobre en qué condiciones se produjeron estas llamas, por dónde va la investigación, quiénes son los responsables, se va a remover a alguien de su cargo por este siniestro. Increíblemente estas cosas pasan y entonces la gente cae, a los implicados de más arriba, cae, incluso se les promocionan en cargos más altos y las víctimas fatales o los lesionados las paga al final el pueblo. El pueblo, sea cubano o turco, que está debajo de esos poderes. Llega un paciente a un cuerpo de guardia o una consulta en algún hospital de la ciudad de Holguín, en el oriente cubano. Y lo primero que recibe después del diagnóstico es una lista detallada por parte del doctor de lo que debe conseguir para poder recibir el tratamiento o la cirugía. Ahí está en ese listado desde comprar hilo de sutura, agujas, también inclusive anestésicos, otros tipos de medicamentos que incluyen una vasta cantidad de fármacos que no hay para nada en las farmacias ni en los hospitales cubanos. Entonces, ¿qué hacen muchos de estos pacientes desolados ante la evidencia de que el sistema de salud pública no puede satisfacer su necesidad de estos insumos médicos, de estos fármacos? Bueno, pues se tiene que ir al mercado informal, al mercado negro. Se va a tocar la puerta de un amigo, a pedirle a un pariente en el extranjero que le mande estos recursos o al mercado de la calle 13, una especie de venduta semi-informal, como se dice en Cuba, una candonga, una palabra que se asumió en la isla con la presencia de militares cubanos en la guerra de Angola y se trasladó hacia el interior del país. Y bueno, pues a partir de ahí ha designado estos mercados muy populares, desordenados y caóticos, pero donde hay todo aquello que no se puede encontrar en las tiendas estatales y mucho menos en la farmacia. Así que van con su listado. El paciente va allí a comprar desde el hilo de sutura, pasando también por los catéteres, las vías para administrar los medicamentos en vena y otras tantas cosas, hasta los tubos para los respiradores. Para mantener la respiración artificial en un paciente grave hay que irlos a comprar a la calle 13 del reparto San Fiel en la ciudad de Holguín, porque en otro lugar no hay. Allí también verá usted si se acerca a médicos, sí, con sus batas blancas comprando los insumos que le hacen falta. Ayer, día 3 de octubre, entró en vigor en Cuba la nueva ley de comunicación, un corpus de normativas, regulaciones y demás que ponen un límite muy claro a quién puede informar, qué medio de prensa puede interactuar o cuestionar o preguntar a las autoridades en busca de información y una serie de límites claros al ejercicio del periodismo. Está claro que esta ley no incluye para nada algo así como una flexibilización o permiso para los medios independientes ni los periodistas independientes. Más bien regula el accionar de los medios oficialistas, que todos saben son cajas de resonancia del Partido Comunista y del Poder para llegar a la audiencia, repetir su ideología, su versión de la historia, sus cansinas efemérides y mucha, mucha manipulación. Globos inflados también, titulares inflamados que no responden la mayoría de las veces a la realidad. Bueno, pues en el marco de todo esto, el medio independiente Cubanet está denunciando que varios de sus periodistas y colaboradores dentro de la isla han recibido en los últimos días amenazas, intimidación, detenciones, confiscación de bienes de trabajo y también de dinero, de los recursos con los que vive un periodista. Este medio de prensa pues llama a esto una escalada represiva y lo asocia también con la entrada en vigor esta semana de la Ley de Comunicación Social. Recuerda que algunos de estos periodistas ni siquiera escriben con su nombre real, sino con seudónimo para evitar mayores represalias y aún así la seguridad del Estado o policía política ha llegado hasta ellos y los ha presionado y amenazado. No es un secreto para nadie que el periodismo independiente, la prensa, la prensa está en la diana principal del castrismo, del régimen autoritario, porque claro, es un régimen que durante décadas logró controlar muy bien la información que circulaba dentro y hacia afuera del país. Bueno, al perder ese monopolio gracias a las nuevas tecnologías, al atrevimiento de tantos reporteros, al nacimiento de tantos medios independientes, bueno, pues quiere recuperar el terreno perdido y eso lo hace a base de amenazas. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer la policía política? Amenazar, encarcelar, empujar al destierro y esas son las estrategias que está implementando ahora. Ya Cubanet lo ha denunciado, otros medios también son víctimas, somos víctimas de todo este tipo de estrategias, este cóctel represivo contra la prensa libre. Lo que no sabe el castrismo, lo que no sabe el régimen, es que por cada periodista callado, por cada reportero que parte al exilio, por cada medio censurado, vuelve a brotar otro camino para la información, porque el deseo de contar su realidad, la expresión, el denunciar, el hablar alto, lo que ocurre es algo inherente a la naturaleza humana. La ciudad de Miami sigue, sigue erigiéndose como el epicentro de la cultura cubana. Increíblemente, la cultura cubana ha hecho las maletas, se ha ido del país, se ha radicado en otros lares y especialmente en esa ciudad de la Florida, Estados Unidos. Y lo digo no solamente por lo que ya he comentado en este programa, por la cantidad de dramaturgos, actores, creadores plásticos, guionistas y demás que se han instalado en esa ciudad, sino también por lo que comenzará este fin de semana. Así, a partir de mañana, sábado 5 de octubre, en la Casa de las Artes de la Ciudad de Miami, se estará presentando una exposición del artista y diseñador cubano Eric Ravello. Se trata de una exposición curada por la fotógrafa brasileña Jade Matarazzo y pues incluirá una serie de pinturas, fotografías, videos e instalaciones de diferentes periodos de la vida artística de Eric Ravello. Una promesa, un puntal del arte joven cubano y bueno, bien interesante, bien para reflexionar y sacudirnos sus obras. Así que los invito a los que estén en esa ciudad, pues que se acerquen a ver esta presentación que, bueno, pues el artista nos invita a enfrentar nuestras propias barreras y a desafiar el status quo. Los detalles de la dirección, los horarios y demás los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14. Ahora sí, cierro la puerta informativa no sólo del viernes, sino de toda la semana en este podcast y me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarme. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.